A los personajes ilustres como usted hemos empezado a hacer una cosa que se llama el Rock Challenge Que se inventó Alejandro Villalobos Don Alejandro estamos en comunicación con usted ya, ¿no? ¿verdad? Sí, 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 probando sonidos, sí, sí, un, dos, tres, un, dos, tres Ayer se lo hicimos a Iván Duque Ajá Esto es Producciones Alejandro Villalobos Producciones Alejo Villalobos ¿Qué dice? Dímelo más ¿De qué, mi hermano? Y entonces, Alejo, era una competición, ¿cierto? Al que descubra cinco canciones primero El que llegue a cinco puntos El que llegue a cinco puntos gana El que haga cinco puntos Pero, él nos pone la pista No me digan cuánto sacaron los otros Solo déjeme ir No, no, pues yo perdí Ayer barrieron a Luis Carlos No me digan nada Ayer me dieron en la cabeza Bueno, vamos a ver Ah, usted está trayendo refuerzos Ah, bueno, muy bien, yo también tengo un refuerzo Andrea Bernal, venga para acá Muy bien Y porque yo no, si soy tan buena Uy, espérense, espérense Entonces hay que cambiarlo No, porque es que, mire Plancha Challenge Plancha Challenge Venga, Andrea, venga acá Va a hacernos acá esto Porque es que ayer me dieron en la marimba En la marimba, chon Hijo de pucha Arrancamos con Iván Duque Y yo dije No, le voy a dar un poquito de pasto Como para que no quede mal el tipo aquí Y agarró Pum, uno Dije, está bien Dos Pum, dos Tres Pum, dije, no papá Y agarré Pum, pum, pum Lo empaté Alejandro me robó un voto Y ganó Le robó un voto Pero bueno Hicieron fraude Pero está listo usted para nuestro rock challenge o no No, yo estoy más preocupado Imagínate cuánto rock and roll pude haber yo escuchado en el chocó O quiere un plancha challenge Alejo, ¿qué tiene preparado? No, no, yo le tengo aquí lo que tenga Lo que pasa es que usted está agarrando aquí al personaje Es que, ¿qué quiere? O sea, ya estoy aquí No, suelte Hermano, suéltelo Suéltelo Alejo, haga una banda Toma usted la decisión Un La Mega Challenge Que es un crossover Meta lo que corresponda Y aquí me defiendo con Andrea Andrea, mire Renovación de contrato Yo no sé si No sé si escogió al mejor personal para eso Tres meses de prueba Oye, hemos hecho la expectativa tan grande Que ya todos estamos dudando de sí mismos Nada, nada, nada Exacto Yo no sé si es lo mejor Pero bueno, veamos Arrancamos Ah, pero entonces ¿quién van? ¿Van los tres a participar? Los cuatro ¿Esto es cuatro? Dos, dos Pero ese es el Y esos son los principales El Team Tostado Team Vélez El que sepa dice duro el nombre de cada O sea, bien ¡Tostado! Tostado, a ver O sea, uno dice Rolling Stones Y entonces, punto para usted ¿Me entiende? Listo, a ver, pues La vaina Y dice Pero el grupo canción ¡Atrébete! ¡Atrébete! Punto para Chocitá No, Cristina Plaza se está agregando todo esto ¡Atrébete! Bueno, pilas, pues Punto para Chocitá ¡Ey! Lo que pasó, pasó Lo que pasó, pasó Punto para Chocitá 2-0 A ver, concentrados No castigues a este pobre corazón Y eso es de ¡Locura automática! ¡Locura automática! ¡Locura automática! 3-0 A ver, a ver Alejandro, usted está muy, muy en serio De verdad ¿Otra vez haciendo una trampa? 3-0 Esa que llegue a cinco puntos ¡El tiburón! ¡El tiburón! ¡El tiburón, papá! Primero Eso le salió el Proyecto 1 Prón de Liceo Cervantes Oiga, pero respondió Menos del compás ¡Caramba! Está bien, está bien, mamá Vamos Bueno, aquí va Eso se llama A banana Originalmente la tortura Se llama No Hipsonlite 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 Debería darme doble Debería darme doble Porque le dije Alejo Yo soy el juez Y es lo que diga Andrea Punto para Andrea ¡Eso! Vea, vea Quiero hacer una aclaración Para todos los oyentes Me traicionó el subconsciente Porque dije el nombre original El nombre original Havana Nights Es la primera versión Pero eso no es un concurso de inteligencia No, porque ¿Cómo iba a saber? A ver, a ver Hay tres canciones que tienen la misma introducción ¿Qué es lo que es? Vea, seamos realistas Alejo Deme medio aunque sea Mira, seamos realistas Hay tres canciones que tienen la misma fanfarria de entrada ¿Usted ha visto? Amor es como el nuestro Tostao Habana Nights Y Hipsonlite Yo me fui ¿Usted ha visto a los árbitros de fútbol Cuando los jugadores se le acercan Con las manos atrás alegándose? Y el árbitro le dice Mire Hermano, váyate Diga ¿Cuánto? Perdón Es que este es el momento en que viene el robo Exige un reconteo ¿Vamos en cuánto? Tres, dos Tres, dos Tres, dos Listo, aquí va Carlos Pibes La gota fría Uy Tres, tres Pero espere, espere Yo dije también ¿Escucharon mi voz? Es que es canción O artista Ah No habías entendido Ahí va Tres, tres Tres, tres Eso salió el tol Tomar Salió el tol Tomar Entonces acá Acá En esta O gana Chokip Town Team Team Tostado O empata Team Alejandro ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Ustedes dónde es? Mayonesa Mayonesa Pero es que es al que no se la sepa La vimos en todos lados Cualquier cosa comuníquense con el Chazam Slow Man Oiga, muchas gracias Nueve de la mañana, 32 minutos A ustedes En Chokip Town Como siempre Es un placer Tenernos acá Muchas gracias Pollo, tostado, slow Los queremos mucho Y nos enorgullecen como país enormemente Muchas gracias Muchas gracias Saludos familia Se les quiere Y recuerden vivir la vida Sin miedo Oye Que Dios los bendiga Esto es la FM Y quieres ser dueño del secreto Hoy que estás aquí Todo es completo Y también También Hoy quisiera el cielo regalarte Con tu amor